Tijuana celebra el Día del Amor y la Amistad con migrantes mexicanos y extranjeros. Este sentimiento se muestra hasta en el muro fronterizo, punto de reunión de niños, jóvenes y adultos que convierten esa pared en un mural de hermandad. Las calles de Tijuana se vistieron de rojo, globos, arreglos y corazones para celebrar el Día del Amor y la Amistad en esta ciudad fronteriza con residentes y visitantes nacionales, haitianos, estadounidenses y japoneses. Corazones, moños y globos forman parte de la celebración que tanto niños, jóvenes y adultos festejan en las escuelas, hogares, parques, plazas comerciales y oficinas. El Centro Cultural Tijuana es el recinto preferido de mexicanos y extranjeros debido a la amplia oferta que ofrece a través de exposiciones, cine, acuario, jardín botánico y el domo IMAX. Por ello, este 14 de febrero es de los lugares más visitados. Con información de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Nutimex.